Bueno, y ayer, ¿qué tal la visita del presidente Pedro Castillo? Hemos estado en varias zonas y terminamos en el Colegio de Abogados, donde se disertó. Mi problema principal era que se era escuchado por el gobierno para el tema de la pesca y acuicultura a nivel macro-regional Piura. Bueno, lo importante es que se lograron acuerdos, algún apunte importante. Correcto, correcto. Tú sabes, por la primera vez del tiempo, el tema de la sesión del Consejo de Ministros, no pudo llegar el presidente de la República, que era nuestro objetivo para ser escuchado, pero sí llegó el congresista Martí Corena y justamente con el secretario de Organización de Perú Libre, el señor Héctor Cruz, logró el gremio empresarial de Paita, logró alcanzarle una ayuda a memoria de todos los problemas existentes de la provincia. Me han pedido, me han solicitado un segundo congreso, que lo debemos llevar de 10 a 15 días para discernir el mismo problema de la pesca y acuicultura en la macro-región norte. Y lo debemos estar llevando a cabo el día lunes, posiblemente tenga reuniones en Lima a nivel de comité ejecutivo regional de Perú Libre, donde sí somos escuchados.